Trabajando mientras veo el directo. Por cierto, lo quiero mucho y tenga un maravilloso día. Muchas gracias, muchas gracias. Espero tú tengas un maravilloso más día. Hola, Coakiti, tengo un chiste. Buenas tardes. ¿Qué idioma hablan los zombies? Son bilingües jajaja XXD. Te quiero much, Ray. Mira, es... Paulina Cruz 1214. Paulina Cruz 1214. Mira, te agradezco mucho la donación de antemano. Te voy a pedir con el más óptimo respeto del mundo que no vuelvas a decir semejante mamadas aquí en este espacio seguro. Este es un espacio seguro, Paulina. Y que tú vengas y estés diciendo esas cosas en la transmisión, la verdad es que no es de muy buen gusto, ¿eh? No es de muy buen gusto. Y te voy a decir que, por favor, por favor, le guaches, ¿eh? Por favor, le guaches, por favor. Por favor, Paulina Cruz. Gracias. Y...